Hola a todos amigos, hoy estamos domingo y estoy aquí en Kings Me Here porque me quiero comprar un nuevo gin y creo que he encontrado un ganador A ver, mírenlo y ustedes me dicen Bueno, ya compré y ahorita me estoy yendo a la casa de Sandra De acá nomás, porque hay una parrillada, estoy dando mis frijoles veganos que he preparado yo ¡Oh, Dios! Golpeé, perdón Y si ahorita estoy esperando que Sandra me envíe su dirección, aunque creo que sé por dónde es Pero no sé exactamente dónde es y no confío mucho en mí, así que sí, mejor espero que me mande su dirección Bueno, y ya que todo el mundo siempre quiere saber dónde compro mis labiales, los Colourpop siempre los compro Son los mejores Sí, son los mejores Y no venden en Perú, así que Kiromi ha traído varios, así que... Pregúntenme en Facebook, en Instagram, en Snapchat, en Twitter, donde quieran Voy a dejar sus redes sociales ahí para que las sigan Aquí, aquí abajo Ajá, aquí En un cuadradito, aquí Aquí, ajá, aquí Dale click Aquí, aquí Aquí, aquí Ajá Amigos, ¿se acuerdan que les dije que nunca me iba a descargar Pokémon? Pues mentí Porque mis amigas me obligaron Hiromi y Sandra y su novio Somos maestros Pokémon Sí, son muy súper fanáticos, así que... Yo no sé, pero les voy a mostrar algo recontra, recontra impactante ¿Qué tal Pokémon, ah? ¿Qué es eso? ¿Un Lapras o qué? Ok, miren, ya me descargué de Pokémon, así que... Ahora supongo que van a ver mucho de mí jugando el Pokémon Hola amigos, hoy día estamos un lunes Y estoy yéndome ahorita a la universidad Estamos comenzando la semana con clases No estoy llegando tarde, felizmente A pesar de que salí un poco tarde No estoy llegando tarde Así que estoy contenta Hoy día vamos a ir con Renzo en la noche Vamos a ir al cine y vamos a ver esta película Creo que se llama Miedo Profundo Algo con profundo del mar Donde sale Blakely y Billy Y supuestamente es una surfista que se queda atrapada en el mar Y salen tiburones Y esto es lo que más odio en el universo Así que, obviamente, tengo que verlo Porque me da miedo y me gustan las cosas que me dan miedo Así que voy a ir con Renzo y vamos a ver la película para allá Pero bueno, ahorita ya voy a ir a clases Y les hablo luego, saliendo a clases Bueno amigos, ya terminé clases Estoy comiendo ahorita mi pan, mi triple Buenazo Tiene palta, huevo y tomate Y estoy jugando Bueno, estoy trabajando, la verdad Estoy trabajando porque ya he conseguido chamba Y esto... Me está yendo bastante bien Recién comencé ayer y este es mi trabajo Mi nuevo trabajo es ser maestra Pokémon me gusta Creo que me va bastante bien Miren Recién voy jugando desde ayer en la noche Como a las 10 de la noche de ayer Empecé O sea, han pasado literalmente 12 horas Porque son las 10 de la mañana hoy día Y ya tengo un Pokémon de nivel 206 Bueno, con PC 206 Tengo Pokémones bien chéveres Y ya soy nivel 6 O sea Yo por eso no me quería bajar Pokémon, amigos Por esto era que no me quería bajar Pokémon Porque yo sé que soy una fucking adicta a todo Y me vuelvo adicta a las cosas Es más, yo elige a Renzo que se lo descargue Para poder salir a cazar Pokémones Y ser felices Ser una pareja feliz Con Pokémones Como Icos Bueno, ya llegué a mi casilla Ahora lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Dormir Ver la película de terror Esto es lo que voy a hacer Voy a ver la película de terror Ya tomé desayuno Mi pan, ¿ya lo vieron? Solo quiero decirles también, ¿verdad? Mucha gente ha tomado con muy buena onda El hecho de que Me haya convertido en pesqueteriana Y estoy muy contenta Muy contenta por eso Pero también un montón de gente Me ha dicho que vaya a un nutricionista Porque es importante saber los pros y los contras O cómo complementar mi alimentación Y todas esas cosas No se preocupen Y básicamente todo el mundo me ha dicho Tienes que ir a un nutricionista Porque él te va a decir Que comas más lentejas Más arroz Y para que tengas proteínas completas Amigos, yo la verdad Es que nunca he ido a un nutricionista Nunca en toda mi vida Y no es que no confíe en los nutricionistas Solamente es que ya sé Qué me van a decir O sea, siempre me he mantenido saludable O sea, ahora Pero ahora estoy cambiando Obviamente mi manera de comer Pero sí sé cómo hacer una proteína completa Sé cómo reemplazar las proteínas Que me da la carne Que me daba la carne Con las verduras He averiguado He investigado todo Así que no se preocupen Pero muchas gracias, amigos Pero en serio No se preocupen por mí Porque yo en realidad sí sé Bastante de comida Y comer bien Y comer sano Y todas esas cosas Así que Gracias por la preocupación Y sí, ahora ¿Por qué hice esto? Ahora voy a ver La película Y les contaré A ver qué tal Pero antes que nada Les voy a enseñar Mi outfit of the day Porque yo sé que un montón de gente Le gusta verlo Y dos También porque me pienso cambiar Y me pienso volver a poner mi pijama Y después de la noche Cuando salgo con Renzo Me vuelvo a poner esta ropa Porque ¿Quién está en su casa Con ropa normal? O sea, obviamente Si vas a tu casa Tienes que poner tu pijama Es la regla Tenemos mi casaca Una casaca marrón Tenemos un polo largo Pero esos polos son largos Y tienen cuello arriba Tenemos el jean Que me compré ayer en Kits Y tenemos estos zapatos Que me compré Hace millones de años Son Skechers en Estados Unidos Los encontré en oferta Y son uno de mis zapatos favoritos Acabo de encontrar El tono perfecto de labios El tono que quería exactamente Miren Justo el otro El que me compré Es un poco muy marrón Y el otro que tenía O sea, tengo varios, ¿no? Pero el otro que tengo Que utilizo casi siempre Se llama Beeper Y también es de Colourpop Pero es como que Un poco muy morado Y a mí me gusta Que sea más marrón Así que dije Bueno, me pongo primero el marrón Y encima me pongo el morado Y ahora es como que El perfecto color que quería Pasar de cambiada A Loco Calato En 5 segundos De eso se trata La vida Oh my God Hay un pinche Pikachu Por mi casa Y miren cómo estoy No me importa Voy a buscarlo Ya sé que Pikachu es monce Pero yo no lo tengo No lo logré Fui Me di una vuelta al parque Pero después dije ¿Sabes qué? Pikachu No vale tanto la pena Me da flojera caminar Bueno amigos Acabamos de salir del cine De ver Miedo Profundo Con Bay Lake Laible Y es justo esta película De tiburones Bueno de un tiburón Y que tal Renzo ¿Te gustó la película? Más o menos Más o menos Para pasarla Sí yo también O sea como que Es una peli chévere Como para ir al cine normal Pero Baby Lo siento lo siento Pero no sé Era demasiado cursi Demasiado cursi Y Después era como que Todo demasiado conveniente También Pero Sí o sea Para ir a ver Y pasar Y No sé Pasar un rato En el cine normal Pero no es como que La mejor película De tiburones Ni nada de eso Pero han salido Varias pelas Que queremos ver Una de ellas Es justamente esta La de La purga De Purge De Purge De Purge No sé cómo se llama En inglés Pero sí La purga Que justamente Es la tercera Y a mí me encantó La primera No he visto la segunda Pero quiero ver La tercera Y si la vamos a ver En el cine Y de ahí otra de comedia Con Kristen Wiig Y hay varias pelas chéveres Para que se vienen Así que sí Pero sí Esta de acá Miedo profundo No tan chévere Ahorita Bueno Voy a aprovechar Que el resto Está manejando Para cazar Pokémon Ya me iba a dormir Pero de la nada Prendí la tele Y empezó Archivos extraterrestres Y decía A continuación Revelaremos la verdad Sobre los ovnis nazis Y yo ¿Qué? Tengo que verlo Quiero saber exactamente Todo sobre los ovnis nazis Just girl Hola Lola Hola chiquita Te tengo que poner esto Para que te subas a mi cama Qué perrita más engreída chiquita Bueno amigos Hoy día estamos domingo No Domingo Martes Estamos martes Estoy aquí con Chocho para el taxi Y vamos a ver La película de terror Que tanto les dije Que iba a ver Y nunca la vi Porque Pues no sé Pero ahora sí La voy a ver Y se llama We're still here La voy a poner La voy a ver con Lola Como para que Nos acompañemos Y Ya les cuento después Cuando termine la película Si es buena Si vale la pena verla O no Porque no sé Ustedes saben Como dije Me encanta ver Estas películas independientes De terror Me encanta Porque siento que En algún momento Voy a encontrar Una que se compare A It Follows Ustedes ya saben Que esa es una de mis películas De terror favoritas De todo el mundo It Follows En Netflix Está en Netflix Si aún no la ven No sé qué esperan Porque siempre la recomiendo Ok, acabo de terminar De ver We're still here Y nada que ver Amigos Nada que ver Al principio es lenta Y todavía al final Como que empieza a pasar todo Y de la nada Como que Es demasiado Me ha dado ganas de invitar Porque sale mucho Como que gore Y a mí no me gusta el gore No sé La historia es como que No es muy buena Las acciones tampoco Me parecieron tan buenas No me parecieron buenas En realidad Ninguno Así que We're still here No wey No las vean Por lo menos para mí O sea Si ustedes quieren verla Pueden verla Pero Mi humilde opinión Es que No Hola amigos Estamos en Plaza San Miguel Con Malé y mi papá Porque vamos a ir a comprarle Una laptop a Malé Porque necesitaba su laptop Desde hace tiempo Y ya Llevan como un millón de años Que no tiene Entonces vamos a ir a comprarle Y a comprar cosas Porque Malé va a hacerme Lasaña vegetariana Bueno amigos Ya se compró Malé su laptop Pensele a la mañana ¿Cuál te compraste? Me compré la Macto Pro Y ahorita estamos viniendo A comprar las cosas Para hacer mi lasaña vegetariana Bueno ya vamos a preparar La lasaña Necesitan esta pasta De lasaña Nosotros hemos comprado Humo en Italia Hemos comprado queso Normalmente se le pone jamón Pero como estamos vegetarianos No Queso parmesano Y salsa de alfredo Que también la pueden hacer Pero nos da flojera Pero si vamos a hacer La salsa de tomate Así que Para eso necesitan A Lola le dan miedo Estos jugantes amarillos No sé por qué Miren Lola Hola Lola No Lola Solo son jugantes Lola no Mentira Lola Ven Ven Lola Mentira 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 Lola Ven Ay hola 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 ¿Qué le has puesto ahí? Espera Tiene un gusto Oh gracias Le he puesto tomate Cebolla Zanahoria Aceite de oliva Y ajos Y de ahí que Te espera nada más Tienes que esperar Que hierve un poco Para que se ponga Blandita la verdura Y cuando ya se mea Blandita Le mete la licuadora Oye Oye Si Lola se resintió Porque ya no quiere entrar a la cocina Porque la estoy molestando Mentira Lola Ven Somos amigas De nuevo Ya está aquí la salsa mezclada Es la salsa de tomate Y todo lo que vieron Con la salsa al alfredo Y aquí está remojando Las tiras que vienen En Esta de acá Es queso Y luego ¿Qué viene? Otra capa de Jugo Y luego Una capa de fideo Salsa y queso Y luego al final Y luego al final Queso parmesano Ya está la lasaña Bueno Ya comimos la lasaña Y estaba Bien 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 Rica Así que Estoy contenta Todavía ha sobrado Bastante Para comer Mañana Y pasado A ver si es que Alcanza Pero sí Estaba bien bien rica Y ahorita yo voy a dormir Pero sí Nos vemos mañana Hola amigos Hoy día estamos Miércoles Y ahorita me estoy yendo A la función especial Con Renzo De NERV La película justamente Del libro Un juego sin reglas De hecho han visto El trailer Y es un libro y todo Así que Sí Esto Justo pengo en Random House Nos ha invitado Y ahorita me estoy yendo con Renzo Y vamos a ir a verla Así que Si vamos a ver qué tal Les cuento cuando salgamos Para ver si es que vale la pena Verla o no Y leer el libro y toda la cosa Bueno amigos Ya salimos de ver NERV ¿Y qué tal amor? ¿Te gustó? Normal ¿De los da 10? Un 7 O sea Si te gustó Más o menos Un 6 y medio 6 y medio A mí me pareció bien chévere Todo el rato Es de esas películas Que nunca te aburres Que son súper De acción Y son bien bacanes Me pareció bien chévere Por eso Pero al final Me pareció bien Monse Como que De esos finales Monse Perfectos Como que nada que ver Pero sí De verdad La película estaba bien Baja Se la recomiendo un montón Porque De todas maneras Es probarla en el cine Todo el rato Te entretienes Nunca te vas a aburrir Y las actuaciones Estaban buenas O sea Sale Emma Roberts Y Dave Franco Así que No iría a verla Estaba bien bien bacán Me gustó un montón Bueno amigos Hoy ya estamos Jueves Hoy ya estamos jueves Y sí Ya solamente Es que Escribía esto Solamente estaba grabando esto Porque ya voy a cerrar El vlog Aquí Y Mañana voy a ir a Gamarre Así que Pueden ver No sé Las cosas que me he comprado Fácil por Snapchat Ya saben Todas mis redes sociales Son mía nauca O pueden ver Las cosas que me he comprado O que me compré Fácil Ya bueno En el siguiente vlog De todas maneras En un haul Un haul Chiquito Que va a salir En el siguiente vlog Así que Sí amigos Ya nos vemos En el siguiente vlog Espero de verdad Que les guste mucho Y no se olviden Dejarme sus comentarios Ya nos vemos El domingo Chao